Sahar Tabar, de 22 años y oriunda de Teherán en Irán, tiene una cuenta de Instagram repleta de fotos que la muestran con pómulos afilados y facciones prominentes, aunque con versiones mucho más extremas que las de Angelina Jolie. Según medios belgas, Sahar se ha sometido a 50 procedimientos estéticos para parecerse a su ídolo, pero sus propios seguidores en redes sociales creen que también utiliza maquillaje y prótesis para sus posados. La joven iraní se ha convertido en todo un fenómeno en Instagram donde cuenta ya con más de 300.000 seguidores que utilizan esta red para dejar comentarios de todo tipo sobre el aspecto de la mujer que apenas pesa 40 kilos. Algunos de los apelativos que más se repiten para describir su aspecto entre las personas que la siguen son, zombie, o cadáver. Si te gustó el video dale like y suscríbete.